Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este viernes. El viernes de Dolores. Coméntanos un poquito respecto a qué es lo que se puede apreciar este viernes de Dolores. El viernes de Dolores es este primer día de procesión. Sale la viernes de su santuario. Dando inicio a la Semana Santa y recorriendo por las principales calles del santuario es Benjamín Vizquerra, López de Zúñiga, Grau, Bolognesi, San Martín, Bolívar, Mariscal Cáceres, Ayacucho y ingreso a su santuario. ¿A qué hora estaría? Está prevista la procesión para salir a las 5 de la hora del santuario. ¿Debe terminar? Un promedio debe ser a las 12 de la noche, 12 y media de la noche, es un cálculo que hemos sacado. Media noche, más o menos, ¿no? Pero también hay misa, ¿no? Sí, no, la misa es el día viernes a las 11 de la mañana. ¿Viernes, 11 de la mañana? 11 de la mañana. Diez y media de la mañana es el regreso del rosario y a las 11 comienza la misa. Es la misa de fiesta. Claro, la misa de fiesta, ¿no? Este, ¿alguna participación especial quizás en esta misa? Sí, se ha invitado a las autoridades acá de Chancay, como es el alcalde, se ha invitado a, se va a invitar al gobernador regional y a la mayoría de las autoridades se invite el primer día. Claro, claro, ¿no? Ahora, este, este inicio que ustedes hacen, la Semana Santa en Chancay, suponemos que es algo muy especial para ustedes, ¿no? Como institución. Sí, bueno, todos los años, como sabemos, todos los años se celebra la Semana Santa en Chancay y todo el pueblo lo sabe, la manera y forma de que se lleva a cabo la Semana Santa. Es una fiesta, es una tradición prácticamente que uno tiene ya de muchos años atrás. Claro, en el caso tuyo, ¿cuánto tiempo integras la hermandad? Yo tengo integrando la hermandad 38, 40 años, pues. 40 años, bastante tiempo, ¿no? 40 años, sí, yo ingresé a la hermandad desde cuando tenía 100 años. Y desde ese año o desde ese tiempo, este, has participado en las actividades de la Semana Santa. Todas las Semanas Santa, todas las Semanas Santa. Este año ha caído la responsabilidad sobre mi persona de ser el presidente de la Comisión de Fiesta, pero todos los años cambian también la identidad de la Comisión de Fiesta. Claro. Ahora, ¿quiénes están integrando esta Comisión de Fiesta de la Humandad de la Virgen de los Dolores? Nosotros estamos integrando una relación de 30, somos 30 socios, de las cuales está el presidente, el secretario señor Daniel Vargas, tesorero del señor Orlando Ojeda Cañamero, el fiscal que es el señor William Corroña, y el resto de integrantes de la, son todos locales. Claro, y este, ¿se logra el objetivo que tienen como institución, como hermandad, este, sacar adelante estas actividades? Sí, ahí vamos, ahí vamos. Se está llegando a lograr lo que uno se está proponiendo. Claro, de que hay unas cositas que otras por ahí, de que, pero lo vamos a hacer, lo vamos a sacar adelante todo esto. Claro, ¿no? ¿Ustedes tienen un presupuesto? ¿Eso cómo es eso? Eso de presupuesto, bueno, es, mayormente lo maneja, se maneja a nivel ya de banda, se ve, sacas más o menos un cálculo de las horas de banda, prácticamente, porque ahí es donde gastas más dinero, en las horas de banda. Claro. ¿Qué banda va a estar la compañía? El primer día, el Viernes de Olores, viene la banda de, viene la banda de Lima, es Alfonso Ugarte, Alfonso Ugarte de Santa Anita. Ya, y es... Y el día martes, miércoles, Viernes Santo, y domingo Resurrección, son los Tintopar de Chacay. Claro, todos los años parece que... Sí, los Tintopar son todos los años. Claro, ¿no? ¿Y qué tal, pues, cómo ven ustedes este servicio que también se acompaña, no? No, a los chicos se les agradece un montón, a los chicos se les agradece un montón. Hay que recalcar algo bien claro aquí, que ellos tienen todos los años, ya creo que son más de 10 años, algo de 15 años, pero, aproximadamente, ellos vienen acompañando a la hermandad. Este año, ha habido una persona que han querido hacer obsequio a la Virgen, en traer el primer día de salida procesional de la Virgen, en el recorrido procesional, traer a la banda de Lima. Y es un obsequio que le están haciendo a la Virgen. Y a esto, y los otros días, que es día martes, como lo vuelvo a repetir, miércoles, viernes, y hemos contratado a los Tintopar para que nos acompañen a la procesión. Claro. Ustedes dicen lo que es la procesión de madrugada, ¿no? Claro, domingo de Resurrección. Domingo de Resurrección también salimos nosotros, y ahí también van a tocar los Tintopar de Chacay. Claro. ¿Y la imagen cómo está a propósito? La imagen de la Virgen de los Dolores. Sería cuestión de que ustedes mismos vayan a la campilla, se acerquen y ustedes mismos den su opinión cómo está la Virgen, la imagen de la Virgen está muy linda, muy preciosa. Se conserva, ¿sí? Se conserva, sí. Claro. Y el tema de su vestimenta, ¿va a variar este año? No, es lo tradicional, es lo tradicional. Lo tradicional es un mando negro de la Virgen que sale todos los días, el primer día hasta el viernes, hasta el viernes santo. Y este, el domingo de Resurrección ya, no tradicional, no el mando blanco. Claro, claro. ¿Dani va a estar a cargo de...? Sí, Dani está a cargo de la secretaria, él es secretaria de la comisión de fiesta. Claro, no de él... No, el arreglo de Landa es Dani, Dani. Con él mismo estaba trabajando. Claro. ¿Quieres hacer una invitación al pueblo católico de Chancay para que participe, para que invite a su familia a participar de estas actividades religiosas aquí en Chancay? Sí, invitar a todo el público en general, ¿no? La gente de Chancay, Guarala, Ocayama, que vengan, que vengan a gozar de la Semana Santa aquí en Chancay, porque la Semana Santa aquí en Chancay es muy preciosa. No, muchos dicen de que no, que no han visto, creo que no han visto la Semana Santa, no han gozado de la Semana Santa aquí en Chancay. Pero para personas que ya gozaron de la Semana Santa aquí en Chancay, se han quedado muy contentes, se han quedado muy alegres de gozar aquí en la Semana Santa en Chancay. Invitar al público en general, no solamente de Chancay, como les vuelvo a repetir, Guarala, Ocayama, todos los sitios que puedan venir, que vengan. Chancay es muy bonito y para parte de ti van a gozar de buena Semana Santa, ¿no? Claro, ahora, ¿la Comisión de Fiesta realmente participa así activamente todos sus integrantes para sacar adelante todos estos días de actividades? Porque hasta donde sabemos ustedes son los que más actividades tienen durante la Semana Santa. Sí, sí, todos los integrantes participan, toditos, toditos. O sea, como lo vuelvo a repetir, somos 30 los integrantes de la Comisión de Fiesta y todos tenemos un... Nos reunimos así después, nos hemos estado reuniendo anteriormente, ¿no? Pero ya aquí ahorita nos estamos reuniendo dentro de la capilla dominada, la misa de Setena, porque son unas setenas, 7 días que se están llevando las misas. Claro, eso ya comenzó la semana pasada. Sí, eso comenzaba el día 15. El día 15 ha comenzado el día de Setena. Claro, y en las Setenas participan muchas familias. Sí, participan muchas familias, inclusive hermandades y todas. Claro, y las hermandades, todos los años también son parte de la actoria que ustedes hacen. Sí, todos los años, todos los años participan las hermandades, todos los años participan muchas diferentes familias. No solamente es una sola familia, se limita a las personas que quieren participar y también participan de la misa de Setena y están muy agradecidos. Claro, entonces la procesión, la misa de Setena es el viernes de Dolores, este 23 a las 11 de la mañana. Luego la procesión es a las 5 de la tarde, debe ingresar a la medianoche más o menos. Y luego la siguiente salida es el martes, ¿no? El martes, que es día es martes santo. Claro, ¿a qué hora sale más o menos? Debemos estar saliendo a las 7 de la noche. También del santuario. Sí, 7 de la noche porque del santuario sale la Virgen de los Dolores. De la iglesia de la matriz sale Jesús de Nazareno. Ah, claro. Y ahí hacemos el encuentro en la calle de las... Ah, claro. En la calle de este... Al orto de las Casas, ¿no? Como el mercado de Champai. Sí, ahí es. Ya, ese es un acto también muy, muy esperado, ¿no? Claro, ahí está bastante público, bastante público. Claro, luego sale el miércoles. El día miércoles. El día miércoles, a 7 de la noche también igualmente. Mira. Sale del santuario la Virgen, sale el Señor de la Agonía, los azotes y el Señor de la Virgen. Claro. Entonces, para el día miércoles también a las 7 de la noche. Y luego ya lo del viernes santo, ¿no? El viernes santo. Ahí es. Ya el viernes santo, que es la iglesia que sale de acá de la iglesia de Inmaculada. Claro, sí, ¿no? Sale de la iglesia de Madrid. Ya de acá a la iglesia del santuario, sale el Señor de la Agonía, el Cristo de la Esperanza, el Nazareno. ¿A qué hora más la luz está programada para el viernes santo? El viernes santo, el santuario debe estar saliendo a las 7 de la noche. Las del santuario, las imágenes del santuario. Pero de acá abajo se debe estar saliendo entre 8 y media. A la hora que llegue la procesión, hay más imágenes aquí al cuarto de la iglesia. Claro, eso es para lo del viernes santo. Y por ejemplo, ¿esa procesión hace un saludo que termina? Debe estar terminando a las 8 y media, a las 2 de la mañana. No, el recorrido es casi todo el cercano. El recorrido es el viernes santo, es el tradicional. También sale la iglesia de Madrid, todo López Sur, Boulevard, que llega hasta Pringles, Dóla por San Martín. Bolívar. Sí, el recorrido Bolívar. Plaza de Armas. Plaza de Armas, que es Luis Felipe. La iglesia de San López Sur. 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 Y el domingo. El domingo. Ah, no es Pablo de la madrugada. Es el domingo de resurrección. El domingo de resurrección se debe estar saliendo a las 4 y media de la mañana. 4 y 30 de la mañana. Esto también es el santuario. Sí, la Virgen es el santuario. Claro. Ahora, ¿para cada salida hay un arreglo diferente? El día viernes, sí, prácticamente los días viernes, el primer día es un arreglo. El martes otro arreglo. Se varían los colores de las flores. Sí, varían. Claro, claro. Y ese termina siendo el atractivo. Mucha gente, por ejemplo, el viernes, ¿no? De dolores, este, llorando frente a la imagen, este, ¿qué piensas tú al respecto como integrante de la hermandad? Es devoción. Es devoción. Bueno, también muchas veces, ¿no? Ha salido la imagen y también se me ha caído la lágrima. Pero es la emoción, la devoción de cada uno, de cada persona que asista a las procesiones, ¿no? Claro, y este viernes de dolores también es que instalan ustedes afuera del santuario, sillas con... Sí, es para el día de la misa. Es el día viernes a las, como lo vuelvo a repetir, 10 y media de la mañana, que es el rezo del rosario. 11 de la mañana que va a comenzar el... La misa. Y porque la capacidad del santuario es... No alcanza. No alcanza. No alcanza y la gente escucha misa en la calle. Claro, ahora, ¿ya se sabe quién va a oficiar esa misa de fiesta? El viernes de dolores. El párroco de acá de la ciudad. El párroco. El padre Roldán. No, este... Ronald, no sé. Ronald. Madre Ronald, es lo que se llama el padre. Claro, claro. Entonces, el párroco de Chancay es el que va a oficiar la misa para este viernes de dolores. Y ya es esta semana, ya comienza entonces las actividades religiosas en nuestro distrito de Chancay. Y como nos ha informado el presidente, continuarán hasta el día domingo de la siguiente semana. Así que es importante hacer estas precisiones, quizás hacer un llamado a los integrantes de la hermandad para que participen. También, no necesariamente siendo integrantes de la comisión de fiesta. No, no, esta invitación es para todos, como lo vuelvo a repetir, para todos los integrantes de la comisión de fiesta, para los hermanos, para el público en general. Que vengan a gozar nuevamente de la Semana Santa y que va a estar muy bonito, muy precioso. Claro, los cargadores también se preparan muy bien. Sí, los cargadores están ya ellos, ellos también integran un día de setena, que es el día jueves. El día jueves le toca a setena de ellos. Ellos van uniformados, todos ahí a escuchar la mesa. Claro. ¿Y cuántas veces durante el sector conmigo cambia un grupo de cargadores? ¿Han acompañado otras hermandades, no? Sí, el primer día me estuvo comentando el capataz de la cuadrilla, me estuvo que están invitando, creo, al señor de la agonía. Le están invitando a la hermandad del señor de la agonía para poder cargar el día viernes. Ya. Pero después nosotros somos los que cargamos, o sea, todo el viernes, nosotros. La agonía es el único invitado al día viernes. El martes también tiene otro grupo que se han invitado, el señor de los milagros, me parece que... Participa. Participa. Claro. Bueno, en todo caso, le agradecemos por esta entrevista, algo más que quiera decirle a la población, a nuestros oyentes, a propósito de esta Semana Santa. Bueno, agradecerle a ustedes por esta invitación y invitarle a la gente al público en general que viene a pasar a la Semana Santa y que es muy tradicional y es muy bonita aquí en Chancay. Sí, efectivamente. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hemos conversado con el presidente de la Comisión de Fiesta de la Hermandad de la Virgen de los Dolores de Chancay, Jesús Arturo Ojeda Solari, y dándonos cuenta entonces de que este viernes, el 23 de marzo, se inicia la Semana Santa con la misa a las 11 de la mañana y la procesión de la Virgen de los Dolores a partir de las 5 de la tarde. Adelante, estudios.